Hola mis amigos de Brothers MKS, ¿cómo están? Pues aquí nos encontramos en el poderoso en el Seat Ibiza el nuevo proyectito que por ahí nos nos cargamos chequen el playerón de cuidado con el perro papá para que no se agüiten pues bueno amigos, como vieron en el título del video les voy a contar mi experiencia tenemos la coquera abierta en cuestión de Youtube ustedes no saben acabo yo de recibir mi primer pago de Youtube la verdad pues ustedes van a pensar no, pues ya billetote no pero pues no amigos resulta que ya tengo yo alrededor como de un año y cachito en el canal la verdad no he subido videos tan constantemente como yo quisiera o como pues si como yo quisiera más que nada porque en un principio de mi canal yo les comenté o les dije si no han visto ese video vayan a verlo y empecé a decir que iba a hacer videos como mi carro me fuera fallando como mi carro fuera presentando problemas lo cual pues si ustedes saben una MK2 una chulada casi no salen no salen broncas en esos carros los pocos videos o muchos que he grabado pues son problemas o situaciones que me han surgido a mi en mi canal perdón en mi carro entonces pues he estado emocionado entusiasmado con esa cuestión del pago de youtube que no pues va a ser muy bueno muy voy a ganar ya mi lanita por youtube y voy a empezar a dedicar voy a empezar a ver lo que gane lo invierto en el carrito no reines o algo pero pues no amigos no es así la verdad pues como les comenté tengo un año y cachito y en ese año en transcurso solo junté la cantidad de mil doscientos cuarenta y cinco pesos así es amigos es pues si te pones a ver un año de 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 trabajo entre comillas o pues que digámoslo así yo lo hice más que nada por hobby o por enseñarles a ustedes que muchas personas yo sé que no saben apretar un tornillo no saben diferenciar entre un tornillo estándar un tornillo milimétrico una tuerca unas llaves hay mucha gente que no sabe hay mucha gente que tiene su primer carro y le quiere meter mano y no sabe ese era mi objetivo de llegar hacia ustedes para que ustedes les gustaran estos videos de que ustedes pudieran aprender a meterle mano porque bueno desgraciadamente aquí en México sin ofender a ninguna persona de antemano lo aclaro hay unos mecánicos que si la verdad suelen meter mucho a la pata o son no son honestos no saben hacer su trabajo y al final de cuentas pues te cobran caro te cobran caro o te dan una solución y luego te vuelvo a fallar el carro de volada al día siguiente entonces pues es lo que yo quería aprender porque yo tuve una experiencia con unos mecánicos y la verdad me quedaron muy mal entonces desde ahí agarré esa experiencia para yo poderles enseñar a ustedes lo que yo sé ustedes saben que yo no soy experto pero trato de ayudarles de una cierta manera no este como les comentaba pues empezó por ese ese motivo por un hobby por ayudarlos ustedes gracias a Dios pues hemos ganado suscriptores hemos estado creciendo poco a poco poco a poco no digo que de la noche a la mañana se logró esto poco a poco hemos estado creciendo este gracias a Dios y pues por fin llegó el momento ya ven que para que te pague youtube tienes que llegar a mil suscriptores y luego de mil suscriptores a cuatro mil este reproducciones y pues llegó el momento en que llegamos pero no no te pagan luego luego si hay que llegar a mil doscientos pesos mexicanos para que te puedan ellos depositar como ustedes ya escucharon la cantidad pues apenas yo llegué a esa cantidad entonces pues yo pues estaba emocionado entusiasmado yo decía caray el primer pago de youtube pero pues así como está la situación amigos pues el dinerito fuga de volada se va entonces pues nada amigos espero espero poder llegar más espero poder contar con su apoyo chequen los videos si ustedes tienen amigos que tienen más carros compartan los amigos échenme la mano compartan los vean los yo los publico en mi en mis redes sociales tengo facebook y tengo un grupo de facebook de es que para los que no sepan se llama geta golf mk1 mk2 fallas y soluciones ahí van a ver mi perfil yo soy el administrador yo y mi cuenta secundaria este para que vayan y se unan este ya ahí ya tenemos 14 mil miembros más o menos 14 mil y cacho entonces imagínense si de esos 14 mil se suscribieron los 10 unos 10 mil 4 mil no amigos me harían un gran parote este entonces si ustedes quieren unirse únanse amigos únanse no hay ningún problema ahí compartimos lo que viene siendo fallas fallas comunes ahí hay más este imagino que debe haber más mecánicos en ese grupo no soy el único que esa es la idea como les comento esa es la idea de los grupos del grupo de whatsapp y del facebook esa es la idea en que entre nosotros mismos nos ayudemos si yo tengo un problema de esto sabes que carna a mi me pasó lo mismo yo te ayudo te hago el paro o te digo como hacerle esa fue la idea de un principio este hacer los grupos hacer el canal el whatsapp también que por cierto si no se han unido les voy a dejar el enlace de la descripción en el grupo de whatsapp les voy a dejar el grupo de facebook y mi página de facebook e instagram también ahí pueden ver en la portada de mi perfil de youtube ahí se ve ahí nomás hacen click y los manda directamente entonces amigos pues cuando nos queda más más que echarle ganas echarle ganas a esto y la verdad aquí ahorita esta situación del covid-19 desafortunadamente nos dio a la torre a muchos a muchos de nosotros sino nomás en méxico en todo el mundo entonces vaya o sea está difícil está difícil la situación amigos hay muchos que no creen hay muchos que sí creen pero pues que le vamos a hacer amigos este pues yo la verdad gracias a dios no nos hemos enfermado ni nada y no nos queda más que echarle ganas no hay gente que no tiene para comer no tiene a lo mejor un recurso y pues no hay que ser agradecido no más que nada por ahí si ven movimiento ahí en la parte de atrás es que aquí afuera de mi casa los días que estoy grabando este video el día sábado se pone placita entonces ya están quitando todos los los puestezones las chacharitas y todos los puestos no amigos entonces igual amigos sugiéranme sugiéranme videos saben que estaba pensando yo a todas aquellas personas que me ven que estén de aquí de León Guanajuato y quisieran compartir su historia de su carro mándenme inbox o mándenme contáctenme por mis redes sociales y nos ponemos de acuerdo que les parece nos ponemos de acuerdo nos quedamos de ver unas fotitos de tu carro y hacemos un video contando de tu historia como lo obteniste que te ha costado hacerle o no sé que les parece la idea o sugieran mis videos amigos estoy abierto a que me sugieran videos que es lo que quieren ver videos este como yo les he comentado yo no soy experto en mecánica pero a lo mejor alguna cosa o duda que ustedes tengan puedo investigar o puedo resolvérselos desgraciadamente en este carro que tengo pues ya es más sofisticado ya trae full injection trae computadora tengo que meterle escáner lo cual no cuento yo por el momento pero si quisiera comprarme un escáner enseñarme enseñarles a ustedes para que tratar de nosotros de no de arreglarlos vaya sino que tener mínimo un conocimiento para que esos mecánicos que son medios traicioneros no nos bailen tan fácil si me entienden entonces esa es es un proyecto que tengo una idea que tengo entonces pues no nos queda otra amigos más que echarle ganas echarle ganas a esto la verdad estoy muy contento muy agradecido con todos ustedes los comentarios que me dejan que les ha servido que gracias de verdad se los agradezco de corazón cada uno de ustedes que se va suscribiendo la verdad es es un es un regalo muy bonito para mí porque cada vez vamos somos más somos más ya pasamos los dos mil suscriptores y pues quiero quiero pensar que vamos para vamos para más no porque eso se trata entonces bueno amigos pues no tengo otra cosa más que decirles ya saben si son de por aquí cercas contáctenme a ver qué hacemos todo amigos cada suscriptor que llega es bien recibido aquí en este canal este pues bueno amigos ya no tengo casi nada más que contarles quería contarles esa experiencia que tuve con mi primer pago de de youtube de cómo me sentía hasta el momento todo bien amigos y espero apoyen con los videos compartanlo suscríbanse este qué más amigos creo que no se me olvida nada más que comentarles si tú no tienes un club de carros de autos aquí en león guanajuato te invito al club que yo voy se llama weisenwagen es un ambiente familiar amigos puedes traer tú solo es exclusivo volkswagen o líneas de volkswagen eres bienvenido a tu ya que no discriminamos pero lo que pasa que el club si está hecho un poquito más enfocado a lo que es volkswagen entonces mándame si te interesa ir convivir con nosotros mándame mensaje por mis redes sociales para poder decirte dónde se encuentra y ponernos de acuerdo ok amigos pues bueno sin más que decirles ya saben denle like compártanlo activen la campanita para que no se pierdan ningún video de esos que voy a subir amigos y otra cosa que les quería comentar este mi esposa hizo un canal de youtube es maquillaje y blogs y más por ahí salí en un video si te interesa salir te voy a dejar la etiqueta aquí para que vayas y le des click se llama el canal leslie blogs por ahí nos vemos amigos hicimos el reto del harinazo que todo empanizado en la cara si quieres checarlo ve y checalo y comenta comenta dile que vienes de aquí de brothers mcas pues bueno amigos nos vemos para la próxima checámonos en otro video bye bye